El día de hoy nos encontramos en la supercarretera que va a conectar la ciudad de Oaxaca con Puerto Escondido de una manera más rápida. De 7 horas, 8 horas que se hacía antes, ahora será únicamente 3. Se reducirán considerablemente los tiempos de traslado. Nos encontramos en la supercarretera Barranca Larga Ventanilla. Así que acompáñenme en este viaje de 104 kilómetros, el cual durante más de 15 años fue el sueño de todos los oaxaqueños. Bienvenidos a la supercarretera Barranca Larga Ventanilla. Hace 15 años los oaxaqueños empezaron a imaginar una carretera que partiera de la capital de Oaxaca y que te llevara a la costa cerca de Puerto Escondido en menos de la mitad del tiempo actual, cortando montañas y construyendo túneles y puentes. La supercarretera, así se nombró, sería una autopista de 104 kilómetros entre Barranca Larga y Ventanilla, la cual al norte se uniría con la carretera 175 a Oaxaca. Al sur conectaría con la carretera costera 200, con Huatulco al este y con Puerto Escondido al oeste. Los beneficios eran obvios, serían una bendición turística para el estado. Podrías visitar una ciudad patrimonio de la humanidad como lo es Oaxaca y caminar por sus hermosas calles y también ir a una de las playas más hermosas de todo México, como lo es Puerto Escondido. Y así disfrutar la puesta del sol sobre el Pacífico mexicano, pero el mismo día. Sonaba muy bonito y la idea sí que emocionaba. Mientras que para quienes vivían en Puerto Escondido significaría estar a solo dos horas y media de tiendas, clínicas y eventos culturales. Esta carretera ha sido un anhelo de las y los oaxaqueños durante muchos años, pero ahora Oaxaca y la costa estarán unidas. Parece un sueño, pero no, hoy es una realidad. Lo que un día se imaginó, hoy ya lo podemos ver y lo más importante, usar. Esta es la supercarretera Barranca Larga Ventanilla, así que acompáñame en este recorrido para conocerla. A las 12 del día ya vamos a iniciar nuestro recorrido por esta nueva supercarretera Barranca Larga Ventanilla. Si todo sale bien, tenemos previsto que vamos a estar llegando a Puerto Escondido a las 3 de la tarde. Estamos prácticamente en la carretera Oaxaca-Puerto Ángel, la carretera 175. Y ya vamos con dirección al kilómetro 74, en donde va a haber una desviación, la cual es la de la Barranca Larga, para iniciar este recorrido 104 kilómetros de esta nueva supercarretera. Buscamos en Google Maps, ya aparece la ruta de la nueva supercarretera Barranca Larga Ventanilla, de Oaxaca de Juárez a Puerto Escondido. Aún no está actualizado el tiempo de traslado, aparece en 5 horas con 3 minutos, pero el tiempo será de 3 horas. Esto ya lo van a estar actualizando, pero ya lo importante es que aquí está registrada la carretera, así que vamos a iniciar el trayecto. Ya venimos un poco adelante de Ocotlán. Ya yo creo que en unos 20 minutos, 30 minutos, vamos a estar en donde empieza la nueva supercarretera. Llegamos a la desviación para entrar a la supercarretera Barranca Larga Ventanilla. Estamos justamente en este tramo de Barranca Larga, en Jutla, y pues aquí nos va a tocar esperar, yo creo que una hora, dos horas, en lo que ya se libera, ya va a poder pasar uno, va a transitar esta carretera. ¿Por qué? Porque ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, que vino a inaugurar esta obra, pues va a hacer el recorrido. Entonces yo me imagino que ahorita tendremos que esperar para que ya cuando haga el recorrido, ya podamos nosotros avanzar. Vean nada más la cantidad de coches. Ahorita estamos parándonos varios a esperar, a esperar a que ya se pueda transitar. Hay que ser paciente. Ya a partir de la mañana, 5 de febrero, ya va a estar libre desde la madrugada. Pero hoy, pues por la inauguración, es que se está atrasando un poquito esto. Ahora sí, ya formalmente hemos entrado a la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla. Son las 2.20 de la tarde. A partir de esta hora vamos a hacer el conteo para ver cuánto tiempo es de este punto de Barranca Larga. Ya llevamos una hora, acuérdense, desde la capital de Oaxaca hasta este punto. Ahora sí, ya vamos a adentrarnos a esta autopista. Ya estamos muy emocionados. Ya por fin abrieron. Y ahora sí, la playa nos espera por ti a escondido. Allá te vamos. La carretera Barranca Larga-Ventanilla tardó más de 15 años en construirse. La planeación empezó en 2009. Ya estamos en 2024. ¿Pero por qué tardó tanto tiempo en la construcción de una carretera? Las respuestas van desde problemas financieros de las constructoras participantes, también pasando por conflictos con las comunidades y hasta retos de ingeniería. Durante 15 años, máquinas excavadoras hicieron todo lo posible por abrir una senda entre montañas y valles que forman microclimas dependiendo de su cambio de altitud y que se transforman cuando las lluvias desgajan los cerros y que tienen inclinaciones de hasta 45 grados, que de no ser por la ingeniería serían casi imposibles de circular y que por si fuera poco, se vuelven inestables cuando los terremotos golpean la entidad. En el recorrido se incluyen puentes, viaductos y túneles, pero hubo partes que fueron más complejas que otras y que alargaron el tiempo de construcción e incrementaron el presupuesto al proyecto. El día de hoy es un 4 de febrero y se llevó a cabo ya la inauguración de esta supercarretera. No está terminada al 100%, yo diría que está al 90%, pero ya está prácticamente para ser utilizada. Faltan algunos detalles con las dos casetas de cobros y con algunos entronques, pero ya prácticamente está transitable. Hoy a las 12 de la tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en el tramo de Barranca Larga inaugurándola. Estuvimos esperando un poquito de tiempo, pero bueno, es parte de. ¿Por qué? Porque vino el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta supercarretera tiene dos carriles de 3.50 metros de ancho y tiene un acotamiento de 2.50 metros, lo cual va a permitir los rebases de seguridad. Cuenta con 104 kilómetros y va a pasar por 11 comunidades desde 8 municipios de la Sierra Sur de Oaxaca. ¿Cuánto va a costar utilizar la supercarretera? Andrés Manuel López Obrador dijo que todo este año será completamente gratuita. ¿Para qué? Para que todos los mexicanos se familiaricen con este nuevo camino, además también de apoyar un poquito a todas las familias. Ya posiblemente cuando entre la nueva administración, el nuevo sexenio, allí es que se definirán los costos para utilizar esta nueva carretera. Esta supercarretera comienza en el kilómetro 72 de la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel y termina en el kilómetro 151 más 800 de la carretera federal 200 en el tramo de Pinotepa Nacional-Salina Cruz. Ya venimos en el automóvil. Aquí vengo con mi primo Cristóbal, que el día de hoy va a estar manejando. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que esperas de esta nueva supercarretera? Excelente porque ya vamos a hacer menos tiempo. Normalmente nos íbamos del lado de Ocotlán y también podíamos irnos por la carretera 190 rumbo a Litzmo, pero pues sí tardábamos un buen, unas 7 horas, 6 horas aproximadamente, dependiendo ahora sí que también del tráfico. Pero ahora me parece muy bien porque pues en dos horas y media para estar en Puerto pues podemos viajar seguido. De igual manera amigos, aquí vengo con mi hermano Irving y a ver cuéntanos qué es lo que piensas de esta supercarretera. Es un gran proyecto porque va a movilizar a muchas personas, va a generar empleos, mucho turismo, derrama económica y sobre todo generar un bienestar social. De otro lado también me encuentro con mi buen amigo Javid Hasif, igual que ahora de contenido, el cual va a estar documentando igual esta nueva supercarretera. Y cuéntanos qué es lo que piensas ya de este proyecto que hoy en día es una realidad. Un proyecto que vamos a ir descubriendo, mi estimado Edwin, en el trayecto del camino para irles mostrando realmente de que si se cumplió con la expectativa que tenemos todos los oaxaqueños, porque ya nos tocaba, digo, ya pasaron varias décadas. Esta supercarretera era pues muy esperada para todos los oaxaqueños, es un pretexto más también y es una muy buena opción para que ustedes lleguen a Oaxaca y sea un medio en la cual podamos llegar rápidamente, en este caso, por la costa de Oaxaca, y que sin lugar a dudas, va a estar beneficiando a más y más comunidades, mi estimado. Esta nueva carretera va a contar con 10 puentes, 3 viaductos, 3 túneles y de igual manera 15 en tronques, los cuales van a beneficiar completamente a las comunidades por las cuales va a pasar la carretera, además de que va a contar con más de 115 estructuras, pues de cruce para todas estas comunidades. Se estima que van a pasar 4,500 vehículos diarios en esta supercarretera, van a pasar tanto vehículos particulares, autobuses, suburban, porque si usted no cuenta con vehículo particular, también vas a poder utilizar esta autopista para llegar a las playas, pero esto en la línea de Suburban, por ejemplo, hay una ruta de Coatlanes, la cual va a costar 300 pesos, era un traslado de 3 horas, o de igual manera vi que los autobuses ADO van a tener 3 corridas al día y que van a cobrar 299 pesos, además de que también hay rumores de que van a estar operando líneas unidas, de igual manera la Suburban, que se llama Villa Escondida, que hacían el traslado en el anterior camino, pero ahora ya también van a cobrar parte de eso. Mi hermano Irving va a ser el encargado de irnos guiando, irnos contando qué pueblos vamos pasando, a ver, cuéntanos en dónde nos encontramos en estos momentos, después de aproximadamente, yo creo que media hora de camino. Sí, justo ahorita estamos pasando en un pueblo que se llama San Pablo Coatlán, estamos justo ahí, el mapa lo indica. ¿Y qué pueblos vamos a pasar en este camino? Bueno, ya pasamos San Isidro, La Cañada, vamos a pasar Casualtepec, El Gavilán, La Vainilla, Comitlán y otros pueblos más adelante. ¿Qué tal Javid, cómo vas? Nos estamos dirigiendo a San Francisco Coatlán también. San Francisco Coatlán, estos pueblitos, mi estimado Edwin, que tienen sus mayordomías, sus fiestas, hay que venir a documentar también toda esta parte aprovechando, digo, esta nueva ruta que hoy ya da su apertura, entonces definitivamente hay que conocer más esta zona de la idea de los zapotecas. También tiene su variante, habla del zapoteco, todo es muy bien por todas estas personas que aún también hacen perdurar su cultura. Aquí va el buen Cristóbal, ya bien concentrado manejando. ¿Cómo sientes la autopista? Súper ligera, súper cómoda, los carriles están muy anchos y como está nueva no hay detalles, se avanza bastante rápido. Estábamos un poquito preocupados amigos, porque antes de que empezara el día, yo había visto unas noticias que tal vez no iba a haber paso hoy hasta mañana, estábamos con esa incertidumbre, pero dijimos, vamos a adentrarnos para poder ser parte de este momento muy importante para los oaxaqueños, el inicio de la autopista, las primeras corridas ya abiertas como tal, inaugurada. Y pues sí, por fortuna el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando inauguró, dijo que inmediatamente después de que él diera el banderazo de salida, pues ya íbamos a poder usar esta autopista. Hubo un poquito de tráfico al principio, pero es entendible, pero ahora sí ya todo está normal. Hemos visto señales de tránsito, que la velocidad al máximo a la que podemos ir es 110 kilómetros por hora, hay tramos en donde hay curvas que 80 kilómetros por hora, etcétera, etcétera, pero básicamente es lo que es una autopista rápida. Hay un túnel llamado de Santa Marta, que fue el punto de mayor preocupación. Cuando la obra fue retomada por la actual administración en 2019, ya había una parte edificada, pero los temblores, especialmente el terremoto del 2017 y las lluvias, estaba en riesgo de colapso. Además, por el suministro de materiales, ya que está en la parte central, en lo más alto, es difícil traer cemento, acero y hasta mano de obra. La zona, además, está clasificada como bosque mesófilo, y durante 80% del año hay lluvias, lo que complicó el avance de la obra. Los sismos también afectaron las inclinaciones de los cerros, que fungen como muros hacia las carreteras, por lo que tuvieron que rehacerse. Hay un viaduz, el cual la razón del retraso es, una vez más, los temblores. Originalmente, la estructura pesaba de la parte de arriba 400 toneladas, pero la Comisión Federal la revisó y cambió de zona sísmica a la de mayor seguridad. Por lo que se tuvo que modificar el proyecto y la edificación aumentó su peso a 1.200 toneladas. Hay un viaducto imprevisto. El huracán Otis, que azotó Guerrero en octubre de 2023, también originó lluvias torrenciales en la Sierra Oaxaqueña, lo que ocasionó deslaves y riachuelos que antes no eran evidentes, y se determinó construir un puente a la mitad de carretera. La obra, al haber sido iniciada hace cuatro meses, está en proceso, y se calcula que ya está en lista en marzo. En lo que llega a su conclusión, se construyó un paso provisional para que los vehículos puedan transitar sin desviaciones. Además de los retos técnicos, hay cinco entroques que continuarán en construcción. Esto debido a que no estaban planteados al inicio del proyecto, sino que se agregaron tras llegar a acuerdos con las comunidades aledañas a la autopista. Y a todo esto también súmenle en los problemas sociales con las comunidades en donde pasaría la autopista. ¡Gracias! 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 Vean nada más amigos ya llevamos aproximadamente una hora con 20 minutos de camino ya estamos en un punto en el cual dice agua gerramires ya estamos llegando a ventanilla creo que ya falta aproximadamente media hora para llegar a lo que es el punto de ventanilla a lo lejos también ya se puede apreciar algunos destellos de las playas de Oaxaca, STAC caso de puerto escondido pues ya podemos ver la playa ya se ve el puerto escondido guau que rápido de verdad me estoy asombrando demasiado porque prácticamente no se siente nada el camino y ya huele a playa ya huele a brisa fresca ya huele a puerto escondido a a a a a Después de una hora y media hemos llegado a Ventanilla Hace una hora y media estábamos en la caseta de Barranca Larga Y ahora sí ya estamos a media hora de llegar a Cicatela Es increíble el camino está, uff, está increíble De verdad estoy muy emocionado, no se sintió prácticamente, no hay muchas curvas La carretera está en perfecto estado, unos detallitos de señalizaciones de las casetas por ejemplo Pero ya todo está perfecto, ya falta media hora para llegar a Ventanilla En total sí nos vamos a hacer un traslado de tres horas partiendo de la ciudad de Oaxaca Hay que recordar una hora de la ciudad de Oaxaca a la desviación a Barranca Larga De la supercarretera Barranca Larga a Ventanilla a la desviación Una hora y media y media hora a Cicatela Así que pues perfecto Cristóbal aproximadamente le piso de 80 a 100 kilómetros por hora Pero si le pisas un poquito más puedes llegar inclusive en dos horas y media Así que amigos ya estamos a nada de llegar, qué emoción Aquí ya me encuentro con mi hermano Irving A ver cuéntanos qué tal te ha parecido el trayecto de esta supercarretera Yo creo que, bueno no creo, es la realidad de que nos hicimos muy poco tiempo Y se sintió como en la otra carretera que hay para Puerto, que son muchas curvas Pues aquí son mínimas y no se sienten tanto para las personas que nos mareamos O queremos vomitar en un viaje, entonces todo genial Vean nada más amigos en dónde nos encontramos Ya estamos saliendo de Ventanilla de la supercarretera y ahora ya nos vamos a dirigir a Brisa Cicatela Ya después de esta pequeña parada aproximadamente de 5 minutos Ya nos incorporamos nuevamente a la carretera 200 La cual nos va a comunicar con Porto Escondido Esta carretera ya es en línea recta, ya falta media hora para llegar Y pues ya qué emoción, ya se siente el calor de la costa, ya se siente el calor aquí costeño Ya tenemos hambre también ¡Mira qué emoción, ¿eh? Ya a lo lejos estamos viendo el letrero que dice bienvenidos a Puerto Escondido Ya hemos llegado a Puerto Escondido Vean nada más amigos, ya estamos pasando aquí nuestra bienvenida Ahora sí, Santa María Coriotepec, Puerto Escondido nos espera Y bueno amigos, ahora sí ya está Ya nos encontramos en Puerto Escondido, Oaxaca, en las bonitas playas, nos encontramos en estos momentos en Cicatela Esta una de las mejores playas del mundo para surfear, ya que las olas son aquí gigantes Ya dejamos nuestras costas en nuestro hospedaje y de igual manera ya fuimos a comer Y ahora sí toca el momento de disfrutar de este bello paraíso en las costas del Pacífico Mexicano Todo esto lo hicimos a través de la nueva supercarretera La cual conectará muy fácilmente la capital con esta costa Únicamente nos hicimos tres horas, ustedes se pueden hacer si le pisan un poquito más Dos horas y media o inclusive dos horas Y todo este año recuerden que va a ser gratuita De igual manera pueden venir en Suburban o en autobús Van a costar 300 pesos y el tiempo va a ser de tres horas de traslado Y pues vean nada más desde este hermoso lugar Desde esta bonita playa Cicatela Y desde Puerto Escondido me despido Esto fue la supercarretera Barranca Larga Ventanilla No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a este video Nos vemos en la próxima y... Adiós Adiós